que tenemos próximos, con cada una de sus palabras, con cada una de sus acciones, son hombres universales, que piensan en el ser humano global, sustentable en su calidad de vida. Por eso, gracias por estar aquí presentes y en esas gracias cabe decirle al Santo Padre qué felicidad de estar hoy aquí con toda la ayuda que nos ha brindado aquí en Santa Sede, con todo el equipo de trabajo que nos han atendido en forma permanente para la organización. Gracias a Monseñor Berges, gracias a Monseñor Karcher, a todo el equipo que compone esta ciudad del Vaticano. Laudato si, fratelli tutti, son los factores que ustedes van a ver desarrollados en cada una de las presentaciones del día de hoy. Y son las palabras, y son los hechos, juntos. Hay una conjunción, un vértice, que en un momento dado de la historia, hizo posible que se encontraran dos personas que trabajan por la humanidad, sin mirar a quién. El padre Jorge Bender-Weitman, que ya van a ver ustedes las maravillas que está produciendo en Mozambique. Y Alejandro Guillermo Roemers, un escritor, poeta, empresario, dedicado a dar, ambos dan de sí. Y vamos a empezar con esas palabras que de pronto Alejandro Guillermo Roemers sabe decir, sabe dar. Con una poesía escrita por él. Dios te salve poesía. Y acá se conjugan dos cosas muy importantes. Las palabras dichas en esta poesía por Alejandro Guillermo Roemers y la voz de una exquisita persona, amiga de Alejandro, amiga de todos sus amigos, que es Elizabeth Luna Dávila. Y como una canción a veces no se puede cantar a capela solamente, estamos sumando a un músico privilegiado, que nos acostumbra en Europa a escucharlo y a deleitarlo, el señor Fabián Lluri. Los invitamos entonces a escucharlo y a empezar este programa. Buenos días. Gracias por estar acá. Nosotros sumándonos a la propuesta de su santidad, cuando nos dice vivir y mirar el mundo como una poesía bellísima, vamos a interpretar un tema de nuestro querido amigo Alejandro Guillermo Roemers, que además de ser un gran poeta, es embajador de las letras argentinas, musicalizado en este caso por el maestro Fabián Lluri, reconocido a nivel internacional. Vamos a interpretar este tema. Dios te salve poesía. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos de manera muy especial desear un muy feliz aniversario de los 200 años de los países centroamericanos y agradecer a todos los señores embajadores que están acá porque sabemos que hoy justo había una actividad con tal motivo también estamos con las actividades de la Embajada de Chile agradecer especialmente a muchos embajadores que han venido incluso de lejos como Ivonne Bonilla y su esposo el ministro Arturo Díaz Aceituno desde París y creo que merecen un aplauso todos estos países tan importantes para todo el mundo. Este camino empezó, como les dije, hace muy poco tiempo quizá no más de 6, 7 meses pero que se ha volcado a hacer como un torbellino de acciones en favor del crecimiento de una zona tan importante en África específicamente en Mozambique y nada mejor que escuchar las palabras en lengua del lugar y algunas palabras que también se puedan traducir después al portugués ya que es un lugar que hablan en portugués. Quiero invitar muy especialmente a Fray Calisto Anastasio Tingas a tal efecto Buen día, queridos hermanos. Buen día, comencem a todos los productos a las que tuvieron la esposa que encuentran enкраinción y para que tengan unalah��나 war Conocí a a todas las palabras y para que había vencido del fence y el antisempiadorっていう Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y les presento hoy a un hombre que con seguridad debiera ser una réplica en todo el mundo porque en poco tiempo ha creado para una población enorme un modo de vivir dentro del confort y de producir su propia alimentación. Y de compartir espiritualmente los encuentros en familia. Yo quiero invitar con un fuerte aplauso a nuestro primer orador que es Fray Jorge Bender-Weitman. Por favor. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me vienen deseos de citar al Martín Fierro. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda. No sé si podrán traducirlo, pero bueno, es un poema de nuestro criollo. Bien, vamos a pasar a compartir con ustedes este proyecto Agropecuaria San Francisco en Yecuamanica, Mozambique. Lo llamamos un pequeño milagro, porque realmente para nosotros es un pequeño milagro que se va realizando todos los días. Y queremos mostrarles un poco los avances de este proyecto que tiene un corto plazo, un corto tiempo, pero caminó bastante. Para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de África hablamos de una realidad variopinta, inmensa, polícroma, 55 países, 1.320 millones de habitantes, unas 2.000 lenguas locales, dialectos o lenguas. O sea, es una realidad muy rica. Decir África es decir mucho, ¿no? Yo voy a hablar de una pequeñísima proporción en este caso. Los frailes están presentes en Mozambique en 13 lugares, en 13 fraternidades, y allí se hablan también en Mozambique muchas lenguas. Si ustedes ven en el mapa, para ubicarlos, los frailes franciscanos de la custodia de Santa Clara, estamos desde Maputo, que está debajo, ahí sobre el mar Índico, frente a Madascar, hasta Beira Chimoyo, que es el centro. Ahí estamos un poco trabajando nosotros. Este es un pensamiento que me acompaña siempre. A pesar de todo cuanto se ha escrito, se ha dicho, se ha filmado África, todavía está por descubrirse porque es muy celosa de sus secretos y se oculta al científico, al explorador, al turista, abriéndose solo a quien se acerca a ella para amarla. Es verdad que hay una prioridad del conocimiento respecto del amor. No se puede amar lo que no se conoce, pero también es verdad que no se puede conocer en profundidad lo que no se ama. Por lo tanto, el amor es un modo de conocimiento. Y yo creo que acercarnos a esta realidad tan distinta, el mejor modo y la mejor manera es con una actitud de amor, de cercanía con esa realidad. La custodia de Santa Clara de Asís, en la cual estamos trabajando con esta misión, esta experiencia, está compuesta por estos hermanos y algunos más jóvenes que se fueron incorporando. Hay muchos locales frailes de Mozambique y hay algunos misioneros que hemos llegado, queremos compartir también esta experiencia con estos hermanos. La orden franciscana es universal, está en todo el mundo, por lo tanto es lindo este intercambio cultural y de evangelización. En Mozambique hay muchas vocaciones y pocos medios para atenderlas. Es una de las preocupaciones que también tenemos nosotros de crear condiciones para que estos misioneros puedan hacer un camino. Los frailes están en Mozambique desde 1898, o sea, 123 años en los cuales, en situaciones diferentes, variadas, sociales, políticas, promovieron la formación integral de la persona humana en todas las circunstancias. La misión en África, en Mozambique y en todos estos lugares, anuncio del evangelio, promoción humana, crecimiento de las personas, eso va junto, no se puede separar. Me parece muy importante entender esta propuesta. Tenemos, como decía Fray Calisto, una parroquia rural muy grande, 74 comunidades, 11 zonas pastorales, una enorme extensión. Mucho más que el estado del Vaticano, varios vaticanos. Yo estuve en San Marino el otro día y decíamos dos repúblicas de San Marino están en nuestra parroquia. Hay un diácono, un párroco y nosotros tres que colaboramos con ellos. El proyecto lo estamos realizando en una pequeña aldea llamada Yecua. Ahí tenemos los franciscanos de una antigua misión, un pedazo de tierra importante y queremos hacer, dinamizar este proyecto de desarrollo, de trabajo con la gente. Ahí tienen el mapa más o menos para tener una idea. Los puntos rojos son los que marcan. Y toda la aldea de Yecua y las aldeas vecinas están ahí. Y por supuesto es mucho más grande el ámbito parroquial, como decíamos. En febrero de 2020 colocamos la primera piedra. Ahí estamos bendiciendo esa piedra. Nos acompañaron las autoridades locales, que se llaman Régolo, una autoridad reconocida por la gente del lugar. No es una autoridad política en este caso. Y hoy tenemos ya esta edificación donde tenemos nuestra base. Y aquí quiero reconocer a un amigo que está también seguramente en esta sala, Daniel, que nos dio una mano muy grande colaborando para que podamos hacer realidad esta casa. Es un poco nuestra base desde la cual nos lanzamos. Ahí está. Todavía no está terminada, pero ya tenemos lo más importante, que es un techo y un lugar para vivir. El agua es un gran tema en África. Nosotros estamos acostumbrados a abrir una canilla en nuestra casa y cae agua. No es así en todos los lugares del mundo. Hay mucha gente que camina mucho para tener agua. Camina 10 kilómetros, 15 a veces. Hay mujeres que llevan 20 litros de agua en la cabeza para el uso cotidiano. Por lo tanto, el agua es importantísimo en este lugar, en todos los lugares del mundo. Queremos instalar en el lugar una unidad de producción agropecuaria modelo, una escuela profesional de referencia a nivel de África Austral. Podríamos decir desarrollo económico local, educación. Serían un poco los dos núcleos de nuestro trabajo. La aldea Yekua es fundamentalmente agraria. Trabajan la tierra, cultivan soja, maíz, porotos y la cría de animales. Actividades que se hacen ciertamente de subsistencia, con métodos rudimentarios y sin gran desarrollo tecnológico. Se trabaja con la asada a mano. Se trata de gente pobre que vive de su trabajo. Y muchas veces los años que hay tornados, problemáticas naturales, agregan un poco problemáticas a las familias. Ahora, África nos está enseñando que cuanto más es simple la vida, más feliz se vive. Es importantísimo esta experiencia personal, pero también de los otros hermanos franciscanos. Es cierto que hay que tener lo mínimo para vivir con la dignidad que requiere la vida. Por eso es lo que intentamos nosotros también mejorar. Principios inspiradores. En diálogo con la cultura africana porque no podemos importar o llevar cosas, soluciones desde afuera. Estamos convencidos que tanto cuando la gente tiene la posibilidad de aportar sus talentos, sus conocimientos, sus capacidades, se convierten ellos mismos en cambio, en desarrollo, en motor. Y experimentan que su destino, a mí no me gusta tanto la palabra destino porque parece como un determinismo, ¿no? Se abre un horizonte de posibilidad. Experimentan eso, ¿no? Soñar. Me parece que es una cosa importantísima, soñar. Y aquí quiero citar a Alejandro Ruemmers. Desconfía de aquellos que destruyen tus sueños con la excusa de hacerte un favor porque generalmente no tienen nada bueno con qué reemplazarlos. Ojo. Importantísimo soñar. No se dejen robar los sueños. El Papa Francisco grita a tiempo y a destiempo a los jóvenes en el mundo. Cuidado con los miedos que les encanta robarnos los sueños. África no me necesita. Yo necesito de África. Es un libro, un pequeño libro que escribí. Y es una experiencia también, ¿no? Si bien es verdad que hay un intercambio mutuo cuando uno llega a estas realidades diversas, ¿no? Uno deja alguna cosa y recibe, sobre todo, muchas cosas más. Un principio clave de nuestra experiencia es que el trabajo es una fuente de realización personal. Recién lo charlábamos con Alejandro ahí afuera. Qué lindo cuando la persona se convierte en sujeto, en protagonista de su propia historia, de su propia liberación, podemos decir así. La solución no puede venir desde afuera, tiene que venir desde adentro y desde abajo, desde la comunidad. Si bien necesitamos, nuestra experiencia es esta, necesitamos de apoyo, asistencia, asesoramiento y, por supuesto, algunos recursos económicos para comenzar nuestro trabajo. El proyecto contempla el desarrollo de iniciativas integradas, aquí agricultura, ganadería, piscicultura, árboles frutales, una variedad que queremos movilizar, que ya estamos haciendo. El empoderamiento social y económico de las mujeres, a mí me fascina la mujer africana porque es la protagonista, la guardiana de la familia y de los valores de la cultura. Trabaja, la mujer africana es trabajadora y nos parece importantísimo potenciar este aspecto. Romper con la lógica del asistencialismo, digamos de dar, de dar como una dádiva que no termina más. Esto lo vivimos en Argentina, en otros lugares también seguramente. El subsidio se ha convertido en una especie de esclavo, o sea, la gente se acostumbra y no es fructífero. El subsidio puede ser necesario en un momento, pero luego se tiene que convertir en algo distinto, un motor que movilice. Queremos favorecer el desarrollo y la permanencia en el propio lugar. Una de las preocupaciones de Francisco es la inmigración. Qué bueno que podamos pensar nosotros en el lugar, generar condiciones de posibilidad para que la gente desarrolle sus capacidades y no tenga que mirar a la ciudad grande o a otros países. Pensamos en un sistema de economía que podríamos llamar circular, con el objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición, el crecimiento económico de las comunidades vecinas, de Ayecua y de toda la provincia. Porque bueno, esto quiere ser un poco una experiencia que se vaya como ampliando en olas más grandes. Con Alejandro decíamos recién que lindo sería que se multiplique en Argentina, que se multiplique en otros lugares, ojalá que podamos hacerlo en América. Y un aspecto importantísimo es el empleo juvenil. Promover el empleo juvenil y el espíritu empresarial para que el crecimiento social y económico de este extracto social importantísimo que es presente y que es futuro siempre. Un aspecto clave es la educación medular, que posibilite despertar, desplegar alas. ¿No? Voy a citar un grande, que ustedes seguramente conocen, Nelson Mandela, sudafricano. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Esto nos acompaña en el proyecto. La ignorancia es lo contrario, ¿no? Un principio importantísimo en la cultura africana es el encuentro con las personas, los rostros. La gente camina mucho y se encuentra en los caminos. Nosotros estamos acostumbrados a ir con el auto y a veces no nos encontramos tanto en las ciudades, ¿no? Pero en el campo, en estos lugares, nos encontramos mucho más a menudo. Esto es propio de la cultura africana, encontrarse. Afirma el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Adoptar la cultura del diálogo como camino, la colaboración como conducta, el conocimiento mutuo como método y criterio. Aprender a decir nosotros, un gran desafío de la sociedad de hoy. Y el concepto de Ubuntu, de la ética africana, me parece estupendo. Ojalá que se lo graben en el corazón. Ubuntu, es un sistema operativo también, ¿no? Les voy a explicar un poco en qué consiste. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Sosa. Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional. Algunas traducciones posibles al español, ¿no? Humanidad hacia otros. Soy porque nosotros somos. Una persona se hace humana a través de las otras personas. Es la experiencia de crecimiento, ¿no? Que tenemos todo. Nacemos en una familia, en un contexto concreto. Una persona es persona en relación o en razón de las otras. Y este autor Desmond Tutu, pacifista sudafricano, ¿no? Dice una cosa maravillosa. Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en algo. Bendito sea Dios. Porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad. Que se decrece cuando otras personas son humilladas y menospreciadas. Cuando otros son torturados y oprimidos. Lo que enaltece a una persona, enaltece a la comunidad, a la tribu, a la totalidad. Lo que denigra a una persona, me denigra a mí. Ejemplo. Péguense un martillazo en el dedo chiquito de la mano. Y van a ver cómo todo el cuerpo se resiente. Todo el cuerpo, nuestro cuerpo. Nos va a doler la cabeza, nos va a doler todo. Tendríamos que sentirnos así en los vínculos. Fratelli Tutti, de Francisco. Entonces, les comento lo del antropólogo, porque es un ejemplo para entender bien claro el Ubuntu. Un antropólogo le dice a un grupo de niños de una tribu africana, les propone un juego, ¿no? Le pone una canasta de fruto delante y dice, el que llega primero tiene el premio. Los chicos se toman de la mano, corren juntos, lógicamente llegan, rodean la canasta y se ponen a compartir este premio. Y el antropólogo les pregunta, ¿y por qué hicieron eso? Si uno solo podía quedarse con todo. Y los chicos dicen, Ubuntu. ¿Cómo podría ser feliz yo si mi compañero, mi amigo, está triste? Pensarnos en plural. Y es muy importante. Ojalá que nos contagiemos de este espíritu fraterno de pensarnos en plural. Que es el corazón de Fratelli Tutti, ¿no? Tenemos cinco verbos que nos acompañan en este proyecto. Sembrar, recoger, compartir, involucrar, restituir. Sembrar, cultivar, recoger son acciones propias del agricultor. ¿Eh? Del trabajo de la tierra, cuidar el jardín que Dios nos regaló, nos dejó la casa común. Ahí estamos con los productos, con los trabajos. Este es el equipo que estamos acompañando esta experiencia de Checo, ¿no? Calixto, Fray Bambo y yo. Compartir, estamos en el corazón del Evangelio, en lo más genuino del espíritu cristiano y franciscano. Este es el mensaje de la encíclica del Papa Francisco. Miren qué lechuga cultivamos en el campo ahí, ¿no? Estos son productos de nuestro... Dice el Evangelio, pongamos a disposición lo pequeño que Dios se encarga del resto. Cinco panes, dos pescados, es el milagro de compartir. Hermosísimo este texto del Evangelio, porque un joven aporta cinco panes, dos pescaditos y Jesús hace el milagro. Se multiplica. Involucrar. Y aquí es un verbo fundamental, hermoso, para que muchos puedan ser parte de este proyecto con la oración, el trabajo voluntario y la colaboración económica. Es decir, necesitamos de ustedes, que ustedes se involucren también en esta experiencia concreta de Yekua. Me permito citar a Francisco. Hace unos meses yo le escribí, le escribimos desde casa, y le contamos lo que estábamos haciendo. Y él respondió, y uno de sus párrafos dice así. Me gusta el proyecto que están haciendo, inspirado en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Ojalá tanto gente buena de allí, se refiere a África, y de aquí, en Europa, comprendan lo grande y beneficioso del proyecto y se animen a enrolarse, es una expresión bien de Francisco, ¿no? Involucrarse en su consolación, sus buenos deseos y su colaboración económica. Los animo a hacerlo. Francisco, ¿no? Puniletra. Que tiene la gentileza y yo no sé de dónde saca el tiempo para hacer esta atención personal que hace a muchas personas. Y restituir, el último verbo, es un verbo bien franciscano, porque lo que somos y tenemos nosotros todos acá, viene, es un don, un regalo de la vida, si ustedes quieren, nosotros decimos de Dios, que es el dador de todo bien. Y se fecunda cuando lo compartimos en solidaridad y servicio. Lo que somos y tenemos, el canto, la poesía, el trabajo, todos son dones que se dinamizan en cuanto son puestos al servicio. Y restituyamos todos los bienes del Señor al Señor Dios, altísimo y sumo. Reconozcamos que todos son suyos y démosle gracias por todos ellos, ya que todo bien procede de él. Esto es San Francisco de Asís, no el Papa Francisco, San Francisco, ¿no? Pero es hermoso. Entonces, en esta línea de involucrar, qué lindo, ¿no? O sea, ojalá que en la experiencia misionera que tenemos nosotros ahí, somos tres o cuatro que estamos en el campo, ¿no? Pero que muchos puedan también ayudarnos a ayudar. Les muestro algunos proyectos así en movimiento, en ejecución. Instalación para gallinas ponedoras. Este es un proyecto que nos ayudó Alejandro, concretamente. Ahí están las gallinas. Como no ponían los huevos, estamos ya prácticamente exprimiendo para que pongan los primeros huevos, porque queríamos saborear. Pero con Calixto salimos antes de que empezaran, ¿no? Aquí tenemos la cría de tilapias. Estamos haciendo unas piscinas, porque es un alimento muy importante para esta zona, el pez. Y que estamos haciendo cuatro piscinas para cría de tilapias. Esas son las tilapias, para que tengan una idea de qué se trata. Un molino de harina de maíz, que nosotros en el lugar llamamos Yima. Que es una polenta blanca. Ahí hay una mamá que está haciendo ese alimento cotidiano. Emergencia alimentaria es un proyecto que nos ayudaron los caballeros, que hay algunos de los caballeros de la orden aquí, ahora voy a decir, con este proyecto. Es un proyecto asistencial, que no es el que más me gusta, pero por el COVID encontramos la necesidad de realizarlo. Ahí están llevando los productos que se repartían después a las familias, 140 familias. También pusimos nuestros productos, lo que cultivamos nosotros, ¿no? Harina de maíz, Yima. Colaboraron, con el permiso César, puse porque, bueno, es aporte de ustedes, ¿no? Ojalá que lo puedan seguir haciendo, la dejo picando, ¿no? Proyecto un gatifunde. No sé si dice así, pero bueno. Apoyo y sostenimiento a distancia, que es un acto solidario hermoso, ¿no? Alguien que, por ejemplo, diga, yo quisiera espadrinar un niño o un joven, con una ayuda económica. Concretamente, hablamos de un sostenimiento a distancia, 300 dólares anuales, distribuidos en 12 meses, que ayudan a la parte alimentar y también a apoyar el estudio de un joven. Esto es hermosísimo, ¿no? Les presento algunas prioridades para este proyecto social que involucra a gente. Resolver el tema de la irrigación del terreno es el gran problema de ese lugar. Tenemos dos perforaciones, tenemos que hacer otras dos más. Agua para todos, ese es el lema. Y Alejandro también nos acompañó en un pequeño proyecto que hicimos de agua para todos, que ahora lo ampliamos, porque queremos que llegue para muchos realmente, ¿no? El agua. Acercar el agua. Está debajo de la tierra y está en la montaña. Hay que acercarla, ¿no? O levantarla o traerla. Ahí están algunas cosas que estamos comprando para justamente ese proyecto. Cuando se riega, la tierra es fecunda. Podrán ver ahí estas plantas que estábamos cultivando en nuestra huerta. Resolver el problema de la energía eléctrica y alternativa. No tenemos energía, nosotros no tenemos luz eléctrica. Ayer hablábamos con un encuentro que tuvimos compartiendo un poco el tema de la comunicación. Se decía, hay millones de personas que no tienen energía eléctrica. Existen, ¿no? Nosotros no tenemos, bueno, gracias a Dios ahora tenemos energía solar. Nuevamente Daniel, este amigo, colaboró con ese proyecto y con los paneles y las lámparas de LED y todo eso. En el espíritu de San Francisco, este proyecto tiene como objetivo la sustentabilidad ambiental. Donde nada se pierde, sino que se reutiliza, se recicla y todo se convierte en algo nuevo. Un sector alimenta al otro, ¿no? Esta es la idea un poco en este espíritu de la laudato si todos estos proyectos. paneles solares se pueden colocar en techos de teja y de paja también, ¿no? Este es otro proyecto que tenemos en un futuro, construir un galpón para todas estas producciones, para procesar los productos, conservarlos. Ahí está el proyecto, es grande, ¿no? Simplemente para que tengan idea que ya lo estamos pensando. Alambrados y cercos perimetrales para los distintos sectores, diversas actividades, huerta, viñedo, frutales. Zona de cultivo de cereales, zona de pastaje, área reservada para una reserva natural, que se va a llamar San Buenaventura. Santo Francicano escribió hermosísimas obras de teología que justamente plantean este cuidado de la naturaleza, ¿no? Francisco seguramente se nutrió también de este santo, San Buenaventura. Y San Buenaventura se nutrió de la perspectiva de Francisco. Cercos perimetrales que hicimos a mano, estos los vamos mejorando para que duren más. Este es un gallinero grande. Bueno, y después, algunas herramientas, porque la idea es tecnificar el trabajo para poder hacerlo un poco más, no trabajar todo a mano, ¿no? Un trator para arar tierras de las familias, ¿no? Eso es hermoso. Calixto lo ha hecho ya un poco, pero quisiéramos implementarlo mucho más. La gente trabaja a mano. Futura una sembradora, silos para almacenaje. Necesitamos esas cosas para una pala de este tipo, porque es grandísimo el lugar, muchas piedras, y trabajar tres o cuatro semanas para hacer un pequeño trabajo, con esta pala podríamos hacerlo, lógicamente, mucho más rápido. Atención aquí, ¿eh? No pierdan, no se cansen, se despiertan, porque ahora viene una propuesta interesante. Tenemos que visitar 74 comunidades o aldeas. Los caminos son pesaditos. Cuando digo pesados, son pesados, ¿no? Se sube, muchas veces tenemos que dejar nuestro auto, que es muy viejo, del 99, no sé cuántos miles de kilómetros tiene, porque no llega. Entonces necesitamos una camioneta fuerte, ¿no? No es lujo acá, sino que es necesidad, para acompañar estas comunidades. Puse el gasoil, porque también es un gran problema nuestro, es como no, porque las comunidades no tienen recursos para aportar. Sí dan una gallina, pero, bueno, yo sugiero que esta camioneta, se llame Papa Francisco, en honor a este encuentro, ¿no? Pero si hay alguno que dice, mira, a mí me gustaría aportar este instrumento, la dejo picando también esta, para que a alguno se le anime, ¿no? Bueno. Y Francisco se va a alegrar seguramente de este gesto y de muchas otras cosas que hacemos por el bien de los otros. Estar conectados, esto es una cosa muy linda, ¿no? Ayer lo hablamos mucho en un encuentro que tuvimos, y cito a Francisco, dice, la red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas. Permitime, Daniel, aquí hay un joven que trabaja en Microsoft, y que está haciendo toda una serie de trámites y de posibilidades para conectar esta zona en conexión a Internet, a Wi-Fi. Yo soy un amante de la tecnología también, porque me parece que es un aporte, visto en positivo, ¿no? Cuando ayuda, cuando humaniza, cuando conecta. Vidas y corazones e historias. Por lo tanto, esperemos que podamos concretar ese sueño de red y comunicación. Hay sueños, hay que soñar, el emitorio, futuro, un lugar para espiritualidad. Pensamos en turismo solidario, que podría ser recibir a alguno de ustedes, por ejemplo, que diga, me gustaría conocer esto. Venga tres o cuatro días, no le vamos a hacer trabajar con la pala. Si quieren, pueden hacerlo. Pero estar, compartir, y descubrir, y por ahí también involucrarse, ¿no? Una zona comercial futura de productos con valor agregado. Yo tengo una hermana que hace dulces, es experta. La voy a llevar. Vení a enseñarnos a hacer dulces para envasar toda esta fruta que tenemos aquí, que si no la comés en el momento, se pierde. Vamos a transformarla en dulce, en jalea. Esa es la idea. ¿Por qué no pensar o soñar en un restaurante para proyección de nuestra escuela y de nuestros productos también? Ahí tenemos una escuela. Nuestra futura escuela está ahí. Permítame soñar más todavía un viñedo. ¿Por qué no? África tiene una tierra. Los portugueses cultivaban vid. Ahora no existe nada. Creo que podemos pensar en un viñedo. Ojalá que alguna bodega por ahí, Argentina o cualquier lugar del mundo, se entusiasme, quiera invertir. ¿Y por qué no hacer un vino de misa para toda África? O un vino que también sea de calidad para exportar o para compartir desde África. Ese me parece un proyecto lindo. Plantar árboles frutales, cítricos, paltas, mangos, plátanos, macadamias. Bueno, esos son dos proyectos que tenemos ahí en Yeco. ¿Por qué hablo de pequeños milagros? El primer y el mayor lujo de la vida es ser feliz. Ese es el pequeño gran milagro. Los niños son felices en África. Esta es, Evodio, esta es una foto tuya. En definitiva, como afirma Alejandro, la felicidad es una manera de viajar en esta vida, de vivir. La felicidad no está allá, al fondo del camino. La felicidad se hace, se construye cada día. O somos felices o somos tontos viviendo la vida, ¿no? La felicidad se construye, se vive caminando. Albertino, un pequeño milagro. Este joven vino a trabajar con nosotros, nos acompaña, y yo le dije una vez, trabajando con la asada, limpiando maíz, Albertino, yo quiero que tú seas nuestro ingeniero agrónomo futuro del proyecto acá. Se emocionó. Comenzó al poco tiempo a cursar en la escuela primaria, que está terminando ahora. Ayudado por Bambu, que le enseña todas las noches, le mete conocimiento, porque es profesor de matemática, y bueno, lo acompaña. Este es un pequeño milagro. Albertino es un pequeño milagro. Ojalá que haya muchos pequeños milagros de este tipo, ¿no? Ahí está con los libros, trabaja de noche a la tardecita, toma sus libros y voy terminando ya. Para ser posible un mundo diferente se necesitan ojos abiertos, corazón sensible, manos disponibles. Tres cosas. El estilo de Dios tiene tres rasgos. Cercanía, compasión, ternura. Esta es la forma que Dios se acerca a nosotros. Es posible un mundo de hermanos. No tenemos la solución a todos los problemas del mundo, pero ante los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Algo podemos hacer. La opción por los primeros pasos, por los pequeños pasos, es bien francicana. Más te vale encender un fósforo que seguir maldiciendo la oscuridad. ¿Cuántos problemas tenemos en África? Muchos. Encendamos un fósforo. En África, en América, en Argentina, en cualquier lugar. Si muchas personas pequeñas, en muchos lugares pequeños, hacen muchas pequeñas sobras, pueden cambiar la faz de la Tierra. Por eso hay que seguir andando nomás. Aquí está Bambu, Jorge. Los milagros son posibles. Los milagros de amor son inmensos y simples, dice Alejandro también, ¿no? En su libro. Los invitamos a todos a involucrarse al milagro del amor. Yo quería compartir con ustedes que acá hay también una persona que valoro muchísimo, que ha hecho mucho, Ricardo Trigo, que me acompaña, me asesora, y dinamiza este verbo involucrar, ¿no? Le agradezco muchísimo. No sé por dónde anda. Allá. Porque, bueno, es un involucrador, diríamos, permanente de muchos amigos. Yo diría casi todos los que conozco me vinieron a través de él, ¿no? Le agradezco muchísimo por ayudarnos a ayudar. Con esto termino. Saludos a todos los amigos del mundo. Por supuesto, entre ustedes. Gracias. Gracias. Daniel, yo hablé de Daniel. No dije quién era Daniel, pero ese es Daniel, ¿no? El que nos acompañó mucho. Así que le agradecemos infinitamente porque es una ayuda. Cuando estábamos así, Daniel nos daba una mano. Gracias. Muchas gracias. Puedo usar el micrófono si quiere que tiene el antebrazo. Ahí. Pero lo puedo decir así a vio. Ahí va la asesoría técnica. Que estábamos anoche hablando con mi socio Eugenio San Gregorio, que está sentado allá. Y queríamos cumplirle uno de esos sueños que tanto lo preocupe, que lo enumeró hoy, que era yo le iba a regalar la camioneta 4x4 y él por los próximos 10 años los 200 litros de gasoil mensuales para que puedan recorrer todas las comunidades. ¡Feliz Padre Bender! ¡Puede recorrer más kilómetros! Agradecer muy especialmente, si bien lo dijo el Padre Bender a Ricardo Trigo, que en realidad es el gestor principal de este encuentro, cuando hace dos años decíamos hay que hacer algo importante, algo que se vea, algo que se note, y de pronto el Padre Bender que empieza a trabajar con esto y Ricardo Trigo dijo, es el momento. Bender es el ejemplo. Así que hoy está acá Ricardo, gracias. Ha colaborado muchísimo realmente. Y muchas gracias, por supuesto, a todos quienes han hecho posible que hoy nos sintiéramos muy cómodos acá en esta casa, al señor Brissi, a la señora Casagrande, a Lorenzo, que ha trabajado tanto con nosotros acá en Sonido, con todo su equipo, a Fabio, a la Gendarmería. Es un trabajo intenso el que hacen para que podamos estar en esta casa tan grande que es de todos nosotros, de todos los pueblos del mundo. El Papa Francisco es nuestro, es argentino y también de todo el mundo. Un aplauso para él, por favor. Y la persona que van a escuchar ahora no es un pensador simple, no es un ser creado simplemente por los avatares de la vida o por los acontecimientos, sino que es innato en él la capacidad de crear amor. Alejandro Guillermo Roemers, a quien ustedes van a escuchar, con quienes ustedes seguramente van a compartir, intercambiar opiniones, es un ser privilegiado de la palabra. Con su simpleza ha podido escribir un libro, El regreso del joven príncipe, que ya lo han leído más de tres millones de personas en el mundo, y está traducido a 35 idiomas. Y sus libros que ustedes van a ir acompañándolo en su charla. Creo sinceramente que esta dupla, Bender Alejandro Roemers, a través de la palabra, a través de los hechos, del res non verba, realmente pueden hacer grandes cosas. Son hombres universales. Quiero que los recibamos, Alejandro Guillermo Roemers, con un aplauso. Bueno, buenos días a todos. Y primero agradecer, ¿no? Siempre nos toca agradecer. Y bueno, si uno tuviera que agradecer a todas las personas, a todo aquello que nos permitió llegar hasta acá en la vida, creo que estaría toda la hora agradeciendo, ¿no? Pero empecemos por nuestro querido Papa Francisco, que nos convocó, nos invitó, y también nos inspiró con su mensaje, sus encíclicas, su sencillez de toda su vida, ¿no? De su papado. Él, como todos nosotros, ¿no? Somos el resultado de una vida. Y él durante toda su vida dio ese ejemplo de sencillez, de estar disponible para todas las personas. De ahí mi admiración por él. Y agradecer a todos los embajadores de los países que están acá presentes, todos los dignatarios de la Iglesia, del Gobierno, como el Monseñor Fernando Berges, bueno, nuestro querido Guillermo Karcher, que nos recibió recién, Máximo Caringuela y su hija, que sé que han colaborado mucho. Yo, en fin, María Teresa es una energía. Yo creo que si nos llevaba a hablar en la luna, yo iba, ¿no? Porque es imposible decirle que no a María Teresa algo. Y también tengo que agradecer a su familia, que es la que la apoya y le permite realmente estar en todos lados y hacer todo lo que hace. Y ella mencionó, bueno, a este señor Brissi, la señora Casagrande, en fin, a todos los que participaron de la organización, porque seguramente me queda mucho fuera. Y dejé para el final a mi querido padre, Jorge Bender, porque quiero que el agradecimiento sea también activo en este caso. y luego lo charlaremos, pero ya quiero anunciarte que quiero apadrinar a 100 de los chicos cada año y también ayudarte un poquito mejor con algunas herramientas, el tractor, la pala, y ver en qué podemos ayudar. Y también nosotros en la Argentina, mi familia, tenemos una bodega, así que vamos a ver si podemos juntar conocimiento y ayudarte con el proyecto. Y yo lo que siempre digo, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar en este lugar hoy y, bueno, pensar que es un día más, un día normal, pensar a ver si pusimos la moneda en el parquímetro, el horario que tenemos después en la peluquería, no sé. Pero también podemos pensar que el hecho de que estemos acá es realmente un milagro, ¿no? Porque si pensamos que este planeta simplemente es menos que un puntito azul en una galaxia, que a su vez está rodeada de millones de otras galaxias en un universo que ni podemos percibir y que a lo mejor ni siquiera es el único, ¿no? Hay algunos que hablan de multiversos. Y si dentro de ese mínimo puntito azul que es el mundo, nosotros somos todavía más chiquitos, un granito de arena, toda la historia del mundo, pero pensamos la maravilla que es el ser humano, ¿no? Todos los millones de células que se juntan allí, de moléculas, de átomos, y que todas esas funciones, digamos, eléctricas, químicas, para que nosotros podamos ahora, para que yo les pueda hablar, para que ustedes me puedan ver, me puedan escuchar, nos podamos entender. Y es realmente un milagro, ¿no? Entonces, el poeta es el que permanentemente mantiene esta capacidad de asombro, de asombrarse ante todo. Esto creo que es la principal condición que tendría que tener un poeta. Después sí, tratar de buscar la belleza en cada cosa, porque se puede escribir un poema absolutamente de cualquier cosa. Una vez le decía esto a un amigo en el colegio, no en España, y me decía, no, pero de cualquier cosa no podés escribir. Y yo dije, sí, sí, de cualquier cosa. Y me dice, bueno, pero ¿y este felpudo que estamos pisando acá en el piso? Y dije, sí, mañana te lo traigo, ¿no? Y le escribí un poema que realmente emocionaba, ¿no? Y una vez también me acuerdo que me sentía muy solo y le escribí un poema a mi sombra, ¿no? Porque dije, bueno, es la única compañera que tengo siempre a mi lado, ¿no? Así que uno puede escribir absolutamente de cualquier cosa. Pero lo importante en el poeta, yo creo, y es que de alguna manera a través de lo superficial penetre hacia lo profundo del ser, trate de como ir más allá incluso de la ciencia y ponernos en contacto con el misterio, con lo que no podemos explicar, con lo que está más allá. Y yo creo que ese es el valor que tiene la poesía, ¿no? Es permanentemente desafiarnos, mantener alerta nuestra conciencia, evitar que caigamos en el automatismo, que demos todo por supuesto, que haya otro ser humano y lo tratemos prácticamente como una cosa. Sino que siempre mantengamos esa actitud abierta al milagro que es cada cosa, ¿no? El milagro que es una flor. Y los poetas, bueno, se valen del, o nos valemos del lenguaje, pero el lenguaje tiene significados, las palabras tienen significados, pero también producen sensaciones las palabras, emociones, a su vez evocan imágenes. Esas imágenes se pueden superponer, intercambiar y producir lo que se llaman metáforas. Y también el lenguaje tiene sonidos, puede producir una música. Entonces, el florecimiento del lenguaje es lo que podríamos llamar poesía. Es como cuando el lenguaje se convierte en algo muy etéreo, muy sutil. En un poema yo decía, tan sutil que apenas se sostenga en la fibra escarpada de la hoja. Creo que a lo que aspiramos, por lo menos yo he intentado a veces como poeta, es disolverme en el paisaje, ser parte de todo, y que el poema sea como tan leve que el que lo lea se sienta como transportado, que yo desaparezca, que el autor mismo del poema desaparezca y la realidad sea la que tome el control del poema. Le voy a leer una definición, un poema que yo he escrito de poesía, pero la verdad que la poesía es muy difícil de definir, pero por lo menos menciona algunas de las características. Y dice así, Sentimiento, espacio rescatado pero libre, búsqueda irredimible de verdad, imagen que surge y se propaga, lágrima que nadie enjuga, sonrisa de palabras, momento que se enciende cada vez en la garganta, voz de pentagrama, tiempo salvado del tiempo, equilibrio sostenido por el alma, atisbo de infinito, que vuelve al infinito y que lo ensancha. Y yo lo que quiero hacer hoy, siguiendo un poco el título que puso el Papa, que es contemplar el mundo como un poema bellísimo, y así vivir la vida, y yo esto lo he dicho varias veces, a lo mejor él tomó eso, porque yo en varias entrevistas siempre he dicho que yo podría no escribir más poemas, pero siempre voy a intentar vivir poéticamente, y que en realidad el mejor poema tendría que ser mi vida, una vida bien vivida tendría que ser un hermoso poema, y esa un poco es la aspiración. Y por eso quiero invitarlos un poquito a acompañarme en este viaje espiritual que yo he hecho, y que tiene que ser individual, cada uno de nosotros es diferente, ese es otro milagro, que somos miles de millones, pero somos todos diferentes, cada uno tiene ciertos dones, ciertas capacidades, ciertas características, como si fuera una maravillosa sinfonía universal, donde cada uno de nosotros tiene que aportar un sonido, un sonido especial, y esa es nuestra misión en este mundo, nadie lo puede hacer por nosotros, cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es ese sonido propio, eso que nosotros tenemos que aportar a los demás, a esta gran sinfonía, para eso fuimos creados, esa es nuestra única obligación en realidad, ya lo decían los griegos, conocete a ti mismo, pero es conocete a ti mismo para ser tú mismo, porque sí, a veces la iglesia pone ejemplos de vidas, de personas beatas o santos, pero nosotros podemos mirarlo eso, pero no podemos copiarlos, no podemos copiarnos de nadie, ni siquiera, por ejemplo, si yo me hubiera intentado copiar de nuestro querido Francisco de Asís, bueno, él maltrató mucho a su cuerpo, probablemente yo ya estaría muerto, me hubiera perdido a lo mejor los 20 años más felices de mi vida, y él mismo lo reconoció, que se maltrató demasiado a sí mismo, y esto también es algo que yo descubrí en la vida, y es que después de leer otras religiones, otras filosofías, me atraía mucho el budismo, el zen, en realidad la religión cristiana, como bien decía el padre Bender, está muy enfocada en el nosotros, en el compartir, es la religión que está más abierta al prójimo, donde nosotros nos realizamos a través del otro, pero, pero, y hay un pero que realmente creo que es muy importante, porque cuando se transmite a veces el cristianismo, se pone el acento en eso, tenés que amar, tenés que ayudar, y uno se empieza a sentir como responsable, y si tiene sensibilidad y compasión, empieza a sufrir con todas las necesidades que hay en el mundo, pero el estar abierto al otro, amar al otro, requiere primero poder estar sólidos nosotros mismos, poder amarnos nosotros mismos, por eso es amar al otro como a ti mismo, pero si uno no se ama a sí mismo, no puede amar al otro, no podemos dar lo que no tenemos, y si no estamos rebosantes de amor, y de felicidad, y de estima, de autoestima interior, es muy difícil que podamos transmitirle eso a otros, por eso, hay un camino previo, yo diría el camino del amor, y de amar sin esperar, y sin criticar a todos, y es el camino del silencio, sin el silencio, la reflexión, la oración previa, donde nosotros calamos dentro nuestro, y nos conocemos, y nos reconocemos, y descubrimos cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro propósito en la vida, sin eso, es muy difícil que podamos salir a los demás, porque difícilmente podríamos ser auténticos y absolutamente sinceros, y también sólidos para dar ese fuerte abrazo y sostener cuando nos vengan todo el dolor, el sufrimiento y las necesidades del mundo. Y bueno, toda la primera mitad de mi vida, fue todo un camino dedicado a esto, hubo mucha soledad, hubo también tristeza, melancolía, pero se trataba de ir uniendo, y aceptando, y perdonando, y de alguna manera ir cerrando todas las fisuras, y la palabra sincero viene del arte justamente, porque de la escultura, los escultores a veces se les produce alguna grieta en el mármol, y entonces a veces está la tentación de rellenarla con cera, y venderlo como una pieza totalmente sólida, pero claro, con el sol la cera se derrite, y por ahí aparecen las grietas, entonces el escultor, o cuando tiene una pieza única, que no tiene esas grietas, dice sincera, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, es poder ser nosotros mismos siempre, en cualquier lugar, que no haya ningún aspecto que tengamos que ocultar, que no haya doble vida, que no haya ninguna pregunta que no podamos responder, de nosotros mismos, y esto sí, efectivamente, lleva su tiempo, lleva su dolor, y yo he tenido tres grandes sostenes en este camino, que fue el amor, y el testimonio del amor de Cristo, el amor incondicional de mi madre, y de su madre, mi abuela María Josefina, y la poesía, la poesía, fue una compañera muy grande, pues con una terapia espiritual, a veces la poesía, cuando uno está solo, se siente triste, es para mí, ha resultado como la mejor forma, de superar ese dolor, y transmutarlo, a lo mejor hasta en belleza, y uno después se va, y se duerme muy en paz, que eso es lo que hay que lograr, cuando yo soy aquello que estoy llamado a ser, entonces logro la armonía, y la paz interior, y la poesía me ayuda a eso, porque los demonios internos, el diábolo justamente, es el que divide, y nosotros tenemos que buscar, justamente, suturar, sanar todas esas divisiones, en mi caso, por ejemplo, yo tenía, con mi padre, que tenía un modelo, dijo más, bueno, más militar, más aguerrido, y una persona más sensible, algunos de los gustos de él, no compartíamos, entonces, como que, esa relación no fluía, y yo tenía un resentimiento con él, en el colegio, yo también era un poco, un rara avis, porque no teníamos televisión, en casa, mi padre pensaba que era mejor, que usemos la creatividad, que inventemos juegos, que hagamos deporte, y hoy se lo agradezco, pero en aquel momento, claro, me aislaba mucho, todos comentaban el partido de fútbol, la telenovela, etcétera, y bueno, yo estaba, yo leía, cosa que nadie leía, y entonces, bueno, eso también creaba a veces situaciones, lo que ahora, en fin, llaman bullying, y todo eso, me dio tanto felicidad, cuando pude ir reconciliando todo eso, y abrazarme con todos ellos, como ocurrió, cuando, por ejemplo, fetigué mis 60 años, me ocupé muy especialmente, de invitar, a todos los compañeros del colegio, pero especialmente, aquellos con los que no me llevaba bien, eran los que más me importaba, que vinieran, porque es con los que tuve, realmente, el mejor encuentro, que nos hizo muy bien, ¿no?, a ambos, poder cerrar eso, porque, lo que ocurrió también, es que, cuando yo tenía 15 años, nos fuimos de pronto, a vivir a España, y, y en esa época, no estaban los móviles, uno perdía contacto totalmente, y yo, de la noche a la mañana, ni me había podido despedir, porque fue, estos temas de la guerrilla, y las amenazas, y nos fuimos así, en una semana santa, y a muchos de mis amigos, no los volví a ver, hasta 45 años después, cuando festejé mis 60, ellos no habían podido hacer, su viaje de fin de curso, por la situación que se veía en la Argentina, ese viaje de fin de curso, nunca se había hecho, y finalmente, mi celebración, los congregó a todos, y fue como una especie, de viaje de fin de curso, hecho 45 años después, y hasta cantamos, los cantos, que hicimos en el colegio, en latín, el Salve Regina, y otros cantos del colegio, y nos abrazamos todos, fue realmente, una celebración muy, muy espiritual, y rodeada, por supuesto, de belleza, ¿no? Entonces, bueno, voy a, ahora, a leerles, algunos poemas, que van marcando, distintos momentos, de mi vida, y un poco siguiendo, con la que compartí, al principio, la poesía, era con mi abuela, mi abuela Mary, y yo me tomaba el tren, ahí en, en San Isidro, donde vivían mis padres, y me iba hasta Retiro, después tomaba el subte, me iba a la casa de mi abuela, solo, ya los 10, 9, 10, 11 años, le llevaba algo, que había escrito, durante la semana, lo compartía con ella, y ella me leía, algún recorte, algún poema, que ella había rescatado, de algún lado, y esa fue, mi formación en la poesía, nunca, digamos, hice ningún taller de poesía, y fui, digamos, muy autodidacta, en ese sentido, y había un poema, que me quedó, lo hice un poco mío, de una poeta amiga, de mi abuela, que se llamaba, se llamaba, Julia Priluski-Farni, que, no recuerdo, cómo se titulaba el poema, pero decía, no ocultes tu verdad, porque haga daño, ni evites el dolor, que está en tu vida, entrega lo que tengas, canto, herida, pero entrega, no pases como extraño, y no mientas, jamás, que todo engaño, deja su marca, tenue, o definida, y hay luego en todo estar, algo de huida, y en toda intimidad, algo de uranio, y eso es lo que me impulsó a mí, a salir, a incluso exponerme, cuando publiqué mis primeros poemas, a compartirlos, como estoy hoy acá, ante ustedes, porque entiendo que un poco, esa es también mi misión, poder compartir, ese camino que hice, y que me llevó, a una enorme felicidad, yo creo que en las últimas décadas, tal vez yo haya sido el hombre, más feliz en este planeta, no puedo imaginar a alguien, que haya podido ser más feliz, y creo que, es un poco como el árbol, cuanto más profunda las raíces, más alto puede ir el árbol, el tronco, y yo creo que, cuanto más profundo, el dolor, también puede ser, más grande la alegría, y hoy yo escribí alguna vez, también, mi amor es tan grande, como fue mi soledad, y, para que vean ustedes, como cada uno de nosotros, trae de alguna manera, en sí mismo, un camino, grabado, y a los 14 años, cuando, bueno, muchos, de los chicos, de 14, están en sus primeras salidas, y a lo mejor, conociendo a su, su primera novia, o imaginándola, yo escribí este poema, cuando también estaba, digamos, un poco, en eso, ¿no?, aislado, un poco, en el colegio, me sentía, eh, diferente, y, sin embargo, opté por un camino, que tal vez, es el más difícil, pero también es el que después, nos lleva a la felicidad más grande, que es el camino del amor, y este poema se llama, Eternamente enamorado, querer, a manos llenas, a cántaros, a cada uno, a todos, y a cualquiera, como la lluvia, generosa y ciega, que cae sobre los techos, y los campos, despilfarrar amor, a quemarropa, como aire, luz, y fresca melodía, como viento tenaz, que impulsaría, una vela, molino, y mariposa, amar, con un caudal desenfrenado, llegar hasta el pecado, o la herejía, y amando, cada gota de esta vida, vivir eternamente enamorado, unos meses después, con apenas 15 años cumplidos, justo antes de, de irnos a, a España, escribí también este poema, que también sorprende, para esa época, y reafirma este tema del amor, y también de la fe, un amor que está basada, en la fe, y en el mensaje cristiano, y dice, quisiera, quisiera abrir, la eternidad que espera, y penetrar las órbitas inciertas, quisiera sembrar luz, sobre tinieblas, y en silencio escuchar, tu voz de estrellas, quisiera olvidar, que la muerte impera, y soñar, como un pájaro de seda, quisiera amar, por todas mis fronteras, confundida ilusión, con las ajenas, quisiera compartir, la primavera, y comprender, al ciego, que condena, quisiera conservar, entre la piedra, el frescor juvenil, de la pradera, quisiera derramar, con mano abierta, simple verdad, a quien mentiras venda, quisiera perdonar, aunque me hieran, y olvidar el honor, cuando me ofendan, quisiera ser, aunque imposible fuera, eco fiel, de tu voluntad primera, y quisiera, aunque infierno no existiera, creer, no esperar, que cuanto quiero, sea. después de, de volver de España, porque en España, claro, fue un nuevo principio, y ahí, un poco diferente, que en Argentina, mi familia, el apellido no era tan conocido, yo era alguien que venía de afuera, un argentino en España, y, y tuve un, una relación de, de inmediata simpatía, con mis compañeros, y fue un poco, el ídolo de la clase, no solo era el, mejor alumno, sino que, también, bueno, era muy querido, y para mí fue como algo, completamente, una experiencia totalmente diferente, a la Argentina, incluso, tenía una moto, y yo salí a andar a las tardes, por la sierra, y entonces, eso me di cuenta mucho después, pero que esas horas, sin pensar en nada, con el viento en la cara, mirando la sierra, recorriendo los bosques, eran una contemplación, y esa contemplación, o meditación, sin pensamiento, realmente es una terapia impresionante, para esa situación, a lo mejor de, de tristeza, o melancolía, o depresión, que yo tenía, cuando volvimos, a la Argentina, toda esa opresión, volvió, y, y fue, yo creo, la época más, más triste, más dura, mía, entre los, 18, y los 22, y ahí escribí, por ejemplo, un poema como este, que dice, que solo, que lejos, que lejos, estoy esta noche, ninguna voz, me nombra, ninguna mano, me alcanza, no calma, mi soledad, otra soledad, pequeña, ni oídos, comprensivos, mis voces, desangradas, todo el mundo, es un vacío, que pesa, un sufrimiento, que arrastra, ser contra ser, en la misma medida, con la misma entrega, de lo contrario, nada, por eso estoy solo esta noche, por eso estoy lejos, ninguna voz me nombra, ninguna mano, me alcanza, y, y también en ese momento, ocurrió la, la muerte de mi abuela, que era, porque mamá, bueno, es una persona, maravillosa, pero, estaba muy inmersa, en, en, en su conflicto, con mi padre, eran tiempos difíciles, en, en la vuelta de, a la Argentina, y todos, o la ida a España, y entonces, ella como que estaba más, en lo cotidiano, en cambio, mi abuela, estaba como más desapegada, ¿no?, del día a día, y con ella, tenía una relación, mucho más espiritual, ¿no?, y por eso podíamos hablar, de otras cosas, de la vida, de la poesía, y, y fue con, con quien, pude compartir un poco, ese tipo de, de relación, y cuando ella muere, me, me quedó, entre los, papelitos, y los poemas, que ella recortó uno, que la verdad, que representó tan, tan bien, lo que yo sentí, en ese momento, ¿no?, que de alguna manera, lo hice mío, y, y por eso yo digo, que a veces la poesía, ¿no?, o el poema, el poeta, es alguien que de alguna manera, nos completa, ¿no?, que pone en palabras, algo que nosotros a lo mejor sentimos, pero que no sabemos cómo expresar, ¿no?, a veces nos pasa con la canción, nos puede pasar con un poema, y este, este poema dice, que nadie diga, que una vez me han visto, en esta insustancial monotonía, nada queda de mí, ni la poesía, que lentamente curva lo imprevisto, sufro, en la soledad en que subsisto, y apenas una luz, es mi alegría, traspaso los umbrales de este día, con una sola mano, la de Cristo, sin premura, sin rumbo, y a porfía, primero vivo, luego, me resisto, a la nota fatal de la ironía, y en una larga noche, sé que existo, en el verso final, de la agonía, con una sola mano, la de Cristo. y en ese momento también, cuando todo tiembla, vino también el momento realmente de revisar la fe, y decir, bueno, realmente, ¿cómo es de fuerte mi fe? ¿qué es lo que yo realmente creo? ¿cómo vivo? y entonces, bueno, me cuestioné un poco todo, ¿no? y escribí, este poema que se llama, herejía, y que, tiene ahí un epígrafe, ¿no? en las palabras de Jesús de Nazaret, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y al final, al final, pude llegar a, a hacer las paces, conmigo, con el mundo, con Dios, entendiendo que en realidad, este mundo, es una creación en proceso, todos nosotros, somos seres que estamos en evolución, entonces, cuando, hay una maravillosa obra de arte, pero no está concluida, uno no puede decir que está mal, que es imperfecta, no, está en evolución, de hecho, a Leonardo da Vinci, terminar la Gioconda, le llevó muchísimos años, gran parte de su vida, y así, muchas obras, digamos, se van completando, y la obra de nuestra vida, de cada uno de nosotros, también se va completando, a lo largo, de la vida, y entonces, esa sensación, de que el mundo, está en proceso, incluso, incluso la iglesia, que yo en ese momento, sentía que no, no, no me representaba, o no me, no me abarcaba bien, este, también comprendí, que necesitaba su tiempo, que estaba en proceso, y fue la forma, de poder, aceptar toda la, toda la creación, porque finalmente, nosotros conocemos, a Dios, incluso a las personas, por sus obras, y la obra, de Dios, que nosotros podemos percibir, es este universo, es este mundo, entonces, si nosotros, amamos a Dios, tenemos que amar al mundo, no podemos rechazar el mundo, porque estamos rechazando a Dios, entonces, si le vemos imperfecciones, pensemos eso, que es, que está en evolución, pero además, porque esa, falta de, de completitud, de estar terminada la obra, es justamente, lo que nos da a nosotros, la posibilidad de colaborar, de ser co-creadores, también con Dios, de poner nuestra parte, ¿no? Por ejemplo, lo que nos mostraba acá, este, el padre Jorge Bender, ¿no? Si ya la obra de él, estuviera toda perfecta, maravillosa, ¿no? y completa, ¿qué podíamos aportar nosotros? El hecho de que eso se esté haciendo, es fantástico, porque nos permite a nosotros, involucrarnos, a lo mejor un día ir a visitar, ayudar, ayudar como sea, ser parte de, y creo que, eso es algo que en vez de, criticarle a Dios, de que haya, estos problemas, estas injusticias, tendríamos que agradecerle, que nos dé a nosotros, la posibilidad, de poder sumar, nuestro, nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Nuestra colaboración, en que eso vaya mejor, y yo no sé, ¿no? Porque realmente, cómo es, ¿no? Pero en algunas tradiciones orientales, dicen que las almas, preexisten, y eligen su camino, en este mundo, para su evolución, y perfección, y demás, bueno, no sé si es así, pero si lo fuera, evidentemente, nosotros venimos, a crecer, a mejorar, a ayudar, a dar servicio, pero bueno, en aquel momento, ahí de mis, no sé, justo este poema, pero es de ahí, de los 20 años, se llama herejía, yo hice también, mi cuestionamiento, ¿no? Y dice así, somos tus criaturas, los desterrados del Edén, los que tal vez, con razón, comimos la manzana, ¿no es acaso tu ley, que lo imperfecto, aspire a lo perfecto? Somos los que atravesamos, la noche primitiva, de tu olvido, la falta, la falta de calor y compasión, el predominio de la bestia sobre el hijo, somos esa imagen semejante, que con golpe arbitrario e inexorable, rompes diariamente sobre el polvo, somos tus hijos peregrinos, que en martirio incomprensible, aún confiamos en tu juicio, sin saber, por qué es bueno lo creado, y por qué descansas, somos los molestos descendientes, de tu espíritu, que avanzamos, sobre el caos tormentoso, con la frágil hipótesis del orden, aquellos, que seguiremos cuestionando, las galaxias, para elevarnos, cada vez más alto, y llegados, a tu retiro milenario, ya no tener miedo, de despertarte, padre, y preguntarte. En ese tiempo también, como les comenté, hice mucha lectura, y me atrajo mucho, toda la filosofía del zen, del zen, del budismo, sobre todo, porque ponía mucha atención, en el momento presente, en el aquí y ahora, y una vez, yo estaba muy preocupado, por el sentido de mi vida, ¿no? Y una vez charlando, con un, un counselor, y yo volvía sobre este tema, y le decía, porque yo sé que cualquier cosa que yo me proponga, la voy a conseguir, pero no sé, no sé qué proponerme, no sé realmente cuál es, mi propósito, cuál es el sentido de mi vida, y un día, él me dijo, pero Alejandro, el sentido, ¿de qué viene la palabra? Y yo respondía automáticamente, de sentir, y él me dijo esto, que se me quedó grabado ahí, ¿no? Fue un descubrimiento, y me dijo, bueno, si vos sintieras más, cada momento que vivís, no te preocuparía tanto a dónde vas, y eso realmente me pegó muy fuerte, y me di cuenta que yo todavía estaba muy ligado a los objetivos, pensaba todo en términos de objetivos, planeamiento, lograba los objetivos, pero me olvidaba que la vida finalmente es el camino, no es la llegada, no es el objetivo, ¿no? Como bien rescataste, Jorge, ¿no? La felicidad no es nostalgia, no es un lugar al que yo voy a llegar, es una forma de caminar. De vivir. Entonces, pero eso, yo lo descubrí ahí, y fue un golpe fuerte, y entonces, me di cuenta cuántas personas realmente están ajenas, y no tienen la atención en el momento presente, y se pierden la vida, porque la vida es esto, es este momento, si estamos pensando en cualquier otra cosa, nos lo perdimos, ¿no? Y cuántos de nosotros pasan por un parque y no alcanzan a ver ni las flores, ni los árboles, ni las aves que están ahí. Yo hice la prueba muchas veces con amigos que duermen en mi casa, y a veces, comentando así de algún cuadro, me dicen, no, pero en mi habitación, no, no hay cuadros, y le digo, sí, sí, hay, y bueno, resulta que vamos, y de golpe ve que había tres cuadros y que no los había visto, ¿no? Es decir, vamos a veces por la vida como adentro de nuestra cabeza, y ahora más todavía, ¿no? Porque todos van conectados a distintos tipos de aparatos, y nos perdemos a veces la vida que es el aquí y ahora, ¿no? Entonces, escribí un poema, que es largo, voy a leer nada más que el final, que se llama El hombre sin tiempo, pero es eso, ¿no? Es un poco el haber hecho todo este ejercicio que fui haciendo de poder concentrarme lo más posible en el momento presente, no perderme de mirar a los ojos a la persona, por ejemplo, un camarero que nos está atendiendo en la mesa, la persona a la que le pagamos el peaje, porque no es una máquina, es un ser humano, y si pensamos en lo que es un ser humano, es una maravilla, es un milagro. Entonces, sí, en el África, ¿no? Cuando se cruzan en los caminos, se saludan, y yo lo escribo en el libro del joven príncipe, que en la Patagonia también, como hay pocos habitantes, se cruzan y se saludan, ¿no? En las ciudades parece que, fuera como decía Sartre, ¿no? El infierno es el otro, ¿no? El otro molesta, parece que la gente nos molestara, y la vida está como crispada, y hay que tratar de poder salir de eso, ¿no? Pero bueno, el final de este poema decía así, si la vida es memoria de la vida, ya no vivo, si la muerte es el fin de la conciencia, ya no muero, soy apenas un universo que siente, la unidad que abarca las fisuras, el centro que atrae las periferias, mi hambre es de luz, mi droga es la verdad, por favor, aumentame la dosis de verdad, ahora voy a resolver esta última grieta, entre el que escribe, y el que sabe que escribe, quedará un rastro de amor, en el silencio. Y esto, si alguien me dijera, ¿qué es lo que te gustaría, no? Que dijeran de vos, el día que no estés, con esa frase, me alcanzaría y me sobraría, ¿no? Dejó un rastro de amor, en el silencio. Qué lindo que, que cada uno de nosotros, ¿no? Sea un poco eso, y deje un rastro de amor, por donde vaya, ¿no? Y cuando, cuando hacemos silencio, porque, el silencio es la condición, para empezar cualquier cosa, es como el pintor, ¿no? La página en blanco, si no está la página en blanco, o el poeta, necesitamos la página en blanco, para escribir. Pero cuando hacemos silencio, y seguramente los hermanos franciscanos lo saben muy bien, la vida nos habla, y nos habla de muchas formas, ¿no? San Francisco se comunicaba muchas veces, ¿no? Con las criaturas, él lo sentía. A mí me pasa también muchas veces, ¿no? A veces me siento ganas de acariciar un árbol, de abrazarlo realmente. Nos da desinteresada y gratuitamente su sombra, su abrigo. Y entonces, podemos escuchar en ese silencio cómo nos habla la vida. Y este poema dice justamente eso. Y lo escribí porque una amiga poeta, un día comentó que su hijita, no recuerdo ahora, pero muy chiquita, no sé si cuatro, cinco, seis años, en un momento comentó, sí porque escuché, o la vida me lo dijo, o escuché que me decía algo así. Entonces yo dije, claro, los chicos a veces escuchan mejor, y nosotros los adultos a veces perdemos esa capacidad de escuchar, ¿no? ¿Cómo te habla la vida? ¿Cómo te habla la vida? ¿Cómo es su voz? ¿Cuál es su pregunta o su promesa? ¿Cuál su mandato o su reproche? ¿Y tú que no respondes? ¿Y tú que ni la escuchas? ¿Y tú qué le dirás? ¿Escuchas su murmullo en las cascadas alegres que nos regalan su agua fresca? ¿Y el arpa del viento cuando acaricia las hojas en la sombra frondosa del árbol? ¿Qué te dicen el laborioso zumbido de la abeja, el soleado vibrar de las cigarras, el silbido mortal de la serpiente? ¿No es acaso el trino de un ave solitaria el llamado de un amigo que espera una palabra de aliento? ¿Qué sientes cuando ves cómo abrazan esos montes las praderas maternales del valle? ¿Qué ves en los ojos de un niño con hambre en los del joven que carga un fusil y en la mirada de los que abandonaron su hogar para escapar de la opresión y la guerra? ¿Cómo te habla la vida? ¿Con la dulzura del oboe o la ansiedad del violín? ¿Puedes escuchar su gemido en el fragor intenso del día? ¿O tal vez su paz en la inmensidad de la noche cuando se eleva el canto del ruiseñor sobre el coro fraternal de los grillos? Pon atención y mantente alerta porque la vida sigue, pasa y se aleja y la vas perdiendo y no te espera. Escucha cómo arrulla tu alma cuando armonizas tu ser con la melodía del cosmos cómo pacientemente reitera su pregunta en el espacio y tiempo infinito que existe entre cada nota entre un sonido y el otro entre la música del hombre y el silencio de Dios. Escribí también un poema que hoy no se los voy a leer pero aquí lo tengo que dice Las palabras del silencio que también es eso, ¿no? Se puede escribir con palabras del silencio y hay que aprender a leerlas, a escucharlas. El poema Dios te salve, poesía, lo ha cantado muchas gracias Marilis, no te lo había agradecido. Lo hago ahora porque era uno de los poemas justamente que tenía para leer porque soy un agradecido a la poesía. Como les dije, la poesía siempre me contuvo en esos momentos de melancolía, de soledad, estaba allí para tratar de sacar lo mejor de mí y que yo pudiera de alguna manera reconciliarme con esa situación. Pero en todo este camino de golpe me di cuenta que siempre había un obstáculo y este obstáculo que es el mayor enemigo del amor es el miedo. Siempre de alguna manera aparecía el miedo de distintas formas, de una, de otra, pero al final pude concluir que la madre de todos los miedos, ahí donde se pueden sintetizar todos los miedos, es el miedo a la muerte. Y si uno logra superar el miedo a la muerte y reconciliarse con su propia muerte, entonces sí está listo para amar, para disfrutar el mundo y para vivirlo como un hermoso poema y compartirlo con los demás. Y entonces empecé a raíz justamente de un amigo que gracias a Dios hoy gozo de buena salud, pero que tuvo una situación de riesgo de su vida y entonces de golpe sentí la fragilidad de la vida y también sentí como de golpe personas que ni conocíamos, que no tenía parientes, vivía siempre rodeado con amigos, de golpe aparecieron ahí como unos buitres revoloteando. Y entonces dije, bueno, evidentemente tengo que plantearme, tengo que superar este tema de la muerte que aparece ahora, por ejemplo, a mucha gente le apareció con esto de la pandemia, del COVID, en otras épocas fue el SIDA, pero siempre está ahí, está dando vuelta. Y reconozco que esto fue uno de los grandes logros de mi vida porque al haberme librado del miedo a la muerte, realmente eso me dio una, me sentí absolutamente ligero, liviano, disponible para disfrutar, como si cada día realmente fuera y es un regalo. Entonces, lo primero que me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo será la muerte? ¿Cómo será la muerte cuando llegue? ¿Cómo se acercará? ¿De qué manera? Obstinada y voraz, aunque la niegue, caprichosa, sensible, compañera, sabrá esperar el día que me entregue, consumado y sereno en su frontera, o surgirá de pronto, en un repliegue, siniestra, inoportuna, justiciera. Miraré, sin que odie y sin que ame, cómo enfrenta mi vida el laudo incierto. Y cuando, seductor, el beso infame me arrebate el aliento, brusco y leve, verá la luz, el ánimo encubierto, fresca y ardiente, como fuego y nieve. Y entonces, lo que yo hice fue, durante un tiempo, es interesante porque después leí que es como una técnica, pero realmente fue algo que me surgió naturalmente, empecé a imaginar que me decían, bueno, tenés tres meses de vida. Y bueno, ¿qué haría, qué haría en esos tres meses? ¿Cómo los viviría? Después, tenés dos meses de vida, tenés un mes, tenés una semana, tenés un día, tenés unas horas. Y eso fue fantástico, porque entonces, de vivir y vivir, imaginar qué haría, cómo haría, cómo haría todas estas situaciones, realmente se me hizo como algo muy normal, y me empecé a dar cuenta que en realidad son las dos caras de la misma moneda, no podemos aceptar la vida si no aceptamos la muerte, y viceversa, si no aceptamos nuestra muerte, no estamos aceptando la vida. Y ahí queda atrapada mucha gente, que preocupados por la muerte, en realidad no se preocupan de lo que realmente importa, que es vivir ahora, intensamente, con todos los sentidos, ahora. Y esta es, tal vez, la gran bendición de la muerte, y es que nos acota el tiempo. Y nosotros, seguro, en nuestra experiencia, sabemos que cuando algo lo podemos postergar, lo postergamos indefinidamente. Y si nuestra vida no estuviera acotada un poco, bueno, iríamos dejando todo, y seríamos seguramente criaturas muy, muy vagas, vagas, y con muy poca acción. Entonces, el hecho de la premura, Jesús también decía, estén atentos, como ponía una sensación acuciante, de apuro, porque eso es lo que hace que nosotros nos movamos. Entonces, esa sensación de que cada día es precioso, de que cada momento es precioso, y que hay que usar el tiempo de la mejor forma, es lo que nos hace vivir bien. Entonces, lo único que yo decía respecto de la muerte, y lo escribí en este poema, que se llama El toro, y que realmente no tiene que ver tanto con el toro, sino con nosotros, pero sí, digamos, la muerte del toro, con los picadores, y no como que es una cosa lenta, yo lo que decía es que fuera, o lo que decía es que sea rápida, ¿no? Y este poema dice así, Evítame, señor, los picadores, el acecho voraz del mercenario, la multitud, las burlas, el calvario, los escualos, las hienas, los roedores, no te ruego indulgencias ni favores, que se presente listo el emisario a cumplir con rigor tu calendario, sin dudo compasión por mis errores, no reclamo batirme con grandeza, que transcurra cobarde, en un segundo, la súbita y certera puñalada, al corazón abierto con franqueza, atraviesa lo rápido y profundo, cuando me llegue el tiempo de la espada. Y para cerrar, este tema de la muerte, escribí también mi epitafio, para eso que era lo mejor, ya muerto ahí, bueno, ¿qué me escribiría? ¿No? Y entonces, sí, porque a veces está bueno, ¿no? Uno tiene ya todo organizado previsto y entonces después ya sigue y vive tranquilo, ¿no? Ya tiene, ya ha dejado todo más o menos organizado. Y este epitafio dice así, que una sencilla estrofa me recuerde sobre el regazo maternal del suelo, pidiendo una sonrisa por mi duelo, bajo un árbol frondoso siempre verde. Aquel que me trató quizá concuerde, servir fue mi propósito y mi anhelo, hacer feliz mi único desvelo. Creí que quien más ama nunca pierde, pues cumpliendo los sueños del hermano encontré mi sentido y mi consuelo, quien la pidió siempre encontró mi mano, que extendida al amigo y al extraño, sirvió en la tierra como manda el cielo, haciendo el bien, aunque nos hagan daño. después me di cuenta que en realidad hay algo peor que la muerte de uno, y es la muerte del ser más querido. Y también hice eso. También imaginé la muerte de mi madre, que en ese momento era mi ser más querido, tal vez hoy lo sigue siendo, y le dediqué un poema, y me despedí de ella, y el poema se llama A Plena Vida. Se lo leí a ella, pero sin decirle que era ella, la que me estaba despidiendo, porque además coincidió que lo escribí con una premonición, que se cumplió, y era que se iba a incendiar un campo, que yo realmente amo mucho, en Córdoba, donde yo planté miles y miles de árboles, se habían plantado más de 300.000 árboles, y había un pequeño, pero un pequeño fueguito, una llamita, un puntito ahí, en el horizonte, una noche, y yo ya sabía que ese fuego iba a quemar el campo, lo sabía unos días atrás, y se lo había dicho a la gente del campo, y pensaron que yo estaba sugestionado o algo, pero yo al día siguiente, bueno, nos fuimos, y finalmente unos días después el campo se quemó todo, pero no se quemó la casa, que era lo que yo había pedido, las casas no se quemaron, y tampoco ninguna de las personas que trabajaba en el campo sufrió heridas ni nada, y hoy por suerte el campo en gran parte está todo de vuelta verde y rebrotado, diferente, claro, no están todos esos árboles, pero crecieron muchos, y entonces esa noche, me quedé despierto toda la noche, y escribí un poema muy triste, que hoy no lo voy a leer, pero que es la despedida de mi madre, y que eso también, de alguna manera, me liberó, y así llegué a la mitad de mi vida, con este poema que dice a media vida, y ya la segunda mitad ya fue todo felicidad, amor, vivir con amigos, poder ser de alguna manera un oasis, un refugio para otros, un faro tal vez, yo pienso muchas veces que los poetas también son como faros, que tratan de penetrar en la niebla, en la tiniebla, y alertar a otros, a los marinos de los peligros, y bueno, este poema dice así, a media vida, llego presuroso, esclavo de aprendido pensamiento, son ideas, apenas el sustento, que alimenta el vacío tenebroso, a media vida, a riesgo, poderoso, liberar de su jaula, el sentimiento, transformar en amor cada momento, perdonaré en su credo generoso, porque aposté a ganar, y jugué en vano, hasta entrever, que aliadas en la mano, risa y llanto, son cartas de la suerte, agradezco, el escollo superado, al ángel que paciente, está a mi lado, a media vida aún, y a media muerte. Y a partir de ahí, un poco, empecé, ya sintiéndome, bien, sólido, entero, y la verdad que yo, la crisis mía, hay gente que habla de la crisis, de los 40, de los 50, la crisis mía fue ahí, a los 20, luego nunca más, hubo ninguna duda, ninguna crisis, gracias a Dios, en eso, después ha sido todo luminoso, y mucha, mucha seguridad en la fe, ¿no? Este, y entonces, he escrito poemas, sobre todo, para hacer refugio, remanso de otros, por ejemplo, este, que dice, déjame entrar, déjame entrar, con mis palabras, esta noche, deja tu mente vagar, por estos signos, refúgiate, en la aldea, de mis versos, respira el trébol, de la noche, y afloja los miedos, que las echan, déjame ser prado, y tiéndete, déjame ser manta, y cúbrete, déjame saciarte, y bébeme, siente fluir, por tu garganta, mi alimento de palabras, hacerse carne, hasta tus huesos, inundarte las venas, con mi sangre, déjame florecer, por tus entrañas, suturar, los barrancos, de tu herida, tenderme en la pampa, de tus sueños, y alumbrar, las semillas, de tu espera, deja entrar, mis palabras, esta noche, mañana, cuando ya no me recuerdes, cuando nadie, pueda distinguirnos, te sentirás más fuerte, hay un poema, que, que tal vez, ha salvado una vida, por lo menos, eso es lo que me dice, este amigo, me dice, no, si no fuera por vos, yo ya, hace rato que no estaba, en este mundo, y, y fue una de las misiones, más duras, realmente, que, que Dios me puso, en el camino, porque es el problema, de la adicción, y la verdad, que, uno puede, con las personas, cuando están ahí, cuando están conscientes, uno les puede hablar, les puede llegar, al corazón, pero, cuando están bajo los efectos, a veces, de la droga, es muy difícil, porque, la droga afecta, afecta el cerebro, y, finalmente, somos una, somos una maquinaria biológica, y, y es tan difícil, porque, la persona que no se quiere a sí mismo, persona con adicción, le hace daño, o trata de hacerle daño, a los seres más queridos, porque, para hacerse daño a sí mismo, necesita que nadie lo quiera, y, entonces, trata de alejar, a las personas, que lo pueden ayudar, o que lo pueden querer, y, entonces, bueno, yo estaba, de a poco, haciendo todo lo posible, para, para rescatar, a este amigo, de su adicción, y, en un momento, me surge un viaje, por trabajo, y yo no, no podía evitar, irme de viaje, y yo, la verdad, que tenía miedo, de dejarlo, solo, y, entonces, escribí este poema, y le dije, mira, vos, ponételo ahí, en la mesa de luz, vos lo tenés, si en cualquier momento, te sentís solo, te viene una tentación, me querés sentir cerca, vos agarré este poema, y te lees el poema, porque, bueno, eran épocas, que los teléfonos, no andaban como hoy, no había el móvil, y, bueno, era muy difícil, mantenerse, realmente, al lado de alguien, ¿no? como podemos hacer hoy, y este poema, se llama justamente, aquí estoy, ven, aquí estoy, si la soledad, te clava sus garras, si se acortan tus días, si te has vuelto contra ti, para perderte, no voy a preguntar, qué es lo que buscas, ni quiero saber, cómo has llegado, la inexplicable sucesión, de coincidencias, las causalidades, tendidas de antemano, deja tus disculpas, todos, somos inocentes, olvida tus preguntas, no tengo las respuestas, apenas intuyo los silencios, que dejan las palabras, no pierdas tu verdad, indagando entre las sombras, entierra tus dudas, meditando entre los sauces, te baste apenas con saber, que estamos suspendidos, un instante, entre magnitudes impensables, no me expliques, deja que te asombren, las magnolias, los robles y las águilas, la luz valiente del amor, sobre la incomprensible oscuridad, del universo, ven, acércate, no te quedes, con la frente apoyada, en el cristal del desaliento, rozando apenas, la intemperie, de estas hojas muertas, y la tinta seca, caminemos juntos, desandando miedos, hacia la delgada luz, del alba, estoy aquí, contigo, y mientras vas leyendo, tal vez aún puedas sentir, en un pretérito ondulante, el deslizarse de mi mano, y el futuro deshacerse de repente, en la calidez verbal, con que te abrazo, estamos aquí, grillos en la niebla, luciérnagas, con destellos de conciencia, memorias, leyendas del camino, polvareda, este abrazo, no pasará, te rodea todo mi ser, en este instante, y en este, y en este, siempre fresco, siempre cálido, no importa siquiera, si estoy vivo, soy magma de estrellas, o ceniza de volcanes, estoy aquí, cuando tú quieras, ahora, solo ahora, siempre, ahora, es todo lo que hay, ya nada, queda fuera. Y bueno, los dos últimos poemas, para cerrar, por supuesto, dedicados al amor, y, las acciones que hacemos, las acciones de amor, no, no terminan, ahí, ¿no? en un pueblito, que junto con la ayuda, de varias personas, entre las cuales, están dos de mis ahijados, Tom y Julieta, ¿no? Julieta grabó el video, de este pueblo, San Francisco, en Jujuy, esas acciones que hacemos, son como olas, que ponemos en movimiento, y que siguen, y que siguen, ¿no? Como una ola, una onda por el lago, por el mar, y de la misma forma, las palabras del poeta, a veces siguen, reencarnándose en el tiempo, ¿no? Como una palabra viva, hasta que la piel del cosmos, ¿no? Diga basta. Lo decía también, Gustavo Adolfo Becker, no son los muertos, los que en dulce calma, la paz disfrutan, de su tumba fría, muertos son, los que tienen muerta el alma, y viven todavía, ¿no? Por eso, hay muertos que en el mundo viven, y hombres que viven en el mundo muertos. Y nosotros, lo que tenemos que procurar, es como yo también escribí en un poema, ¿no? Tenemos que procurar morir lo indispensable, un pedacito, que dejemos tanto acá, en esta vida, en este mundo, que lo que quede para morir sea muy poco, sea lo mínimo indispensable, que todo lo demás quede acá dando frutos. Amor entero, amor oscuro, claro, amor entero, que a todo da valor y da sentido, un fuego, que jamás será extinguido, nos enseñó a servir, por ser primero. A veces, ciego y sordo, y aún certero, se oculta cuanto más es perseguido, es libre en la amistad, como en un nido, este amor fugitivo, aventurero, guerrero, más humilde que arrogante, va desnudo, sonriente y elegante, este amor infinito y pasajero, capaz de sorprenderte y de turbarte, misterio de la música y el arte, no es perfecto, mas siempre verdadero. Solo el amor, solo el amor, nos salvará, tan solo amor y nada más, ni la proeza de las armas, ni el boom de la riqueza, amor, no más, del Ecuador al polo, amor, el pabellón que yo enarbolo, amor, mi justa causa y mi nobleza, amor en la alegría y la tristeza, amor no más, sin mucho protocolo, no hay sucedaño, droga ni placebo, solo amor, lo que esparzo y lo que debo, mi brújula, mi norte y mi compás, la estrella que me alumbra y que me guía, la luz que me redime en la agonía, solo el amor no pasará jamás. Gracias. Gracias. Alejandro Guillermo Roemers, un hombre universal, sus palabras, seguro, serán parte a partir de hoy, a través de sus versos y sus libros que se los van a poder llevar también en las bolsas que vamos a entregar cuando se retiren. Previo o posterior a este lunch que vamos a ofrecer, verdad, en el foyer, disfrutando de unas exquisitas cosas argentinas, italianas, y una champaña exquisita de Bianchi, que es una producción argentina, agradecemos infinitamente, por supuesto, a la familia Bianchi que siempre nos acompaña al exterior, agradecemos a Luisa Espina, a Martín Rapalini, que también nos han permitido acercar cosas exquisitas acá, vamos a tener a Habana también con nosotros. Quiero, antes que nos levantemos de acá, después de ser bendecidos y después de haber escuchado unas palabras hermosas de oración del Papa Francisco, agradecer muy especialmente, pero muy especialmente, y me emociona decirlo porque fueron dos meses de intenso trabajo para que hoy estemos aquí reunidos al señor, y quiero que se ponga de pie, el señor Escarinjela, Máximo Escarinjela, por favor, de pie, que está allá, y con un aplauso enorme, porque ha sido el puente para que estemos hoy todos sentados. Les comento que la Santa Sede es muy especial para trabajar y hacer un encuentro de este tipo. Y a Laura, que también se ponga de pie, que me enseñó que no hay siete colinas, que hay como 30 colinas en Roma, porque todas las invitaciones que se han hecho se han entregado en forma personalizada y hemos recorrido todo Roma para que ello ocurra. Yo voy a pedir al Padre Bender que se aproxime, por favor, que nos va a ayudar a cargar la parte espiritual con un saludo y una bendición. Sí, la intención era compartir esta oración juntos, por eso la presentamos ahí escrita, que es la oración con la cual termina la encíclica Laudato Si de Francisco, la oración del cuidado de la creación de nuestra casa común. Vamos a hacerla junto a ser presente a Él también, ¿no? Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficio a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos en todas las criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita. gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos por favor en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. y lo mejor que nos podemos desear es la bendición que Dios nos acompañe, que nos bendiga, que nos proteja, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos. Así que yo quisiera acercarles esta bendición que es de San Francisco de Asís con cuánto cariño la recibía y la impartía también a sus hermanos. A cada invocación vamos a responder amén. que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire con bondad y les conceda siempre su paz. Y Dios que es un Padre todo cariñoso y bueno los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Los invitamos a compartir este grato momento este brindis en el foyer para escuchar canciones de una persona muy especial escritas por él que es Alejandro Remmers en la deliciosa voz de Cristian Castro. vamos a también compartir con el grupo Abatano que ha venido desde África de Uganda y por supuesto seguramente también vamos a estar con Marilis con Luna Dávila y Fabián Lluri. Así que a disfrutar ese momento cerrando este momento que ha sido realmente muy espiritual muy concentrado en hoy para el mañana. Muchas gracias a todos Daniel Doura gracias por venir gracias por venir que Sinfonía Argentina sigue siendo el espíritu de Argentina por el mundo una obra lírica compuesta entre Alejandro Remmers y Daniel Doura un aplauso para él por favor. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.